Doctrina Área de Lucha y Victoria Julius Ébola Biblioteca Eboliana, con este título extremadamente duro presentamos a continua con el texto de la conferencia impartida por Julius Ébola en el Instituto Kaiser Wilhelm de Roma, el 7 de diciembre 1940. En esta conferencia se resume lo esencial de las tradiciones guerreras de Oriente y Occidental. Hay, sin embargo, que insertar algunas alusiones dentro del contexto y la situación de la época, inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de esas pinceladas, el texto constituye un resumen de las vías de la acción que conocieron las civilizaciones tradicionales. El texto fue editado por primera vez en castellano en edición de la Delegación de Cedade de Madrid y luego integrado en el dosier Orden del Temple publicado por las Ediciones Alternativa en 1985. La decadencia de Occidente, según la concepción de una crítica reputada de la civilización de Occidente, es claramente reconocible en dos características principales. En primer lugar, el desarrollo patológico de todo aquello que es activismo. En segundo lugar, el desprecio hacia los valores del conocimiento interior y de la contemplación. Esta crítica, no entiende por conocimiento, racionalismo, intelectualismo u otros vacíos juegos de palabras. No entiende por contemplación un alejamiento del mundo, una renuncia o un alejamiento monacal mal comprendido. Al contrario, conocimiento interior y contemplación representan las formas de participación normales y más apropiadas del hombre a la realidad sobrenatural, supra-humana y supra-racional. A pesar de esta aclaración, en la base de la concepción indicada existe una premisa inaceptable para nosotros. Ya que, tácitamente y de hecho, es admitido que toda acción en el dominio material es limitativa y que el más alto dominio espiritual sólo es accesible por otras vías que no sean las de la acción. En esta dea se reconoce claramente la influencia de una concepción de la vida básicamente extranjera al espíritu de la raza aria. Pero que, sin embargo, está tan profundamente unida ya al pensamiento del occidente cristiano, que se la encuentra igualmente en la concepción imperial dantesca. La oposición entre acción y contemplación era, por el contrario, desconocida por los antiguos arios. Acción y contemplación no estaban enfrentados como los dos términos de una oposición. Designaban únicamente sólo palabras distintas para la misma realización espiritual. Dicho de otro modo, se estimaba entre los antiguos arios que el hombre podía sobrepasar el condicionamiento individual no solamente por la contemplación sino también por la acción. Si nos alejamos de esta dea primera, entonces el carácter de decadencia progresiva de la civilización occidental debe ser interpretado de diferente fiedad. La tradición de la acción es típica de las razas ario-occidentales. Pero esta tradición se desvía progresivamente. Así es en el occidente actual, donde se ha llegado a conocer y honrar solamente una acción secularizada y materializada, privada de toda forma de contacto trascendente, una acción profanada que, fatalmente, debía de generar en fiebre o en manía resolviéndose en el obrar por el obrar, o bien en un hacer que está ligado solamente a efectos condicionados por el tiempo. A una acción así degenerada no responden, en el mundo moderno, valores ascéticos y auténticamente contemplativos sino únicamente una cultura brumosa y una fe pálida y convencional. Tal es nuestro punto de vista sobre la situación. Si la vuelta a los orígenes es el concepto base de todo movimiento actual de renovación, entonces debe valer como tarea indispensable, de vuelta consciente, el comprender la concepción aria primordial de la acción. Esta concepción aria debe tener un efecto transformador y evocar en el hombre nuevo, de buena raza, unas fuerzas vitales dormidas. Hoy y aquí, queremos atrevernos a hacer un breve excursus precisamente justo en el universo del pensamiento del mundo ario primordial, con el objetivo de sacar, de nuevo, a la luz algunos elementos fundamentales de nuestra tradición común, poniendo una atención especial en los significados arios de guerra, de lucha, y de la victoria. Naturalmente, para el antiguo guerrero ario la guerra, como tal, respondía a una lucha eterna entre fuerzas metafísicas. De un lado está el principio olímpico de la luz, la realidad solar y uraniana. De otro, la violencia brutal del elemento titánico, telúrico, bárbaro en el sentido clásico, femenino demoníaco. Este tema de aquella lucha metafísica aparecería de mil formas, en todas las tradiciones de originario. Así, toda lucha a nivel material era tomada con una conciencia más o menos grande, como un episodio de esta antítesis. Ya que la arianidad se consideraba como milicia del principio olímpico, es necesario hoy, por tanto, devolver esta vía de los antiguos arios. E, igualmente, conceder la legitimidad o la consagración suprema del derecho al poder y de la concepción imperial misma, ahí donde, en el fondo, parece bien evidente su carácter antisecular. En la imaginación de este mundo tradicional toda realidad se transformaba en símbolo, esto también vale para la guerra desde el punto de vista subjetivo e interior. Así, podrían ser fundidas en una sola entidad. Guerra y camino hacia lo divino. Los significativos testimonios que nos ofrecen las varias tradiciones nórdico-germánicas son, para todos, bien conocidos. De todos modos, debemos decir que estas tradiciones y tal como nos han llegado, se ven fragmentadas y mezcladas. Muy a menudo ya representan la materialización de las más altas tradiciones arias primordiales, caídas a nivel de supersticiones populares. Esto no nos impide fijar algunos puntos. Ante todo, como todos sabemos, el Hualaya es la capital de la inmortalidad celeste, y principalmente reservado a héroes caídos en el campo de batalla. El señor de estos lugares, Odín, Wotan, es representado en la saga Inglinga como aquel que por su sacrificio simbólico al árbol cósmico y Drasil ha indicado el camino a los guerreros, camino que conduce a una residencia divina, donde siempre florece la vida inmortal. Conforme a esta tradición, de hecho ningún sacrificio oculto es más agradable al Dios supremo, ningún otro esfuerzo obtiene más ricos frutos supraterrestres, que aquel que han ofrecido los que han muerto combatiendo en el campo de batalla. Pero hay mucho más. Tras la oscura representación del Wildesher, uno, se esconde también, el siguiente fundamental significado. A través de los guerreros que, cayendo, ofrecen un sacrificio a Odín, se forman aquellas tropas que el Dios necesitará para la última definitiva batalla del Ravnarok. Es decir, contra ese fatal oscurecimiento de lo divino que ya desde los tiempos antiguos planea, amenazante sobre el mundo. Hasta aquí, por consiguiente, el genuino motivo año de la fuerte lucha metafísica es claramente expuesto a la luz. En los Eda quedaría igualmente dicho, por muy grande que pueda ser el número de los héroes reunidos en el Walaya nunca será lo suficientemente grande, cuando el lobo irrumpa, tos. El lobo es aquí, la imagen de esas fuerzas oscuras y salvajes que el mundo de los ases ha logrado someter. La concepción ario iraniana de Mitra, el guerrero sin sueño es de hecho análoga. El que a la cabeza de los Frabasi y de sus fieles, libra batalla contra los enemigos del Dios Año de la Luz. Hablaremos, inmediatamente después, de los Frabasi y examinaremos su estrecha correlación con las Walquinias de la tradición nórdica. Por otra parte intentaremos clasificar también el significado de la guerra santa a través de otros testimonios concordantes. No hay que sorprenderse si hacemos, en este contexto, ante todo, referencia a la tradición islámica. La tradición islámica tiene aquí el lugar de la tradición año iraniana. La dea de la guerra santa, y al menos, en lo que concierne a los elementos aquí examinados, llegará a las tribus árabes por el universo del pensamiento iranio. Tiene por tanto, al mismo tiempo, el sentido de un tardío renacimiento de una herencia aña primordial y desde este punto de vista puede ser utilizada sin ninguna duda. Está admitido que se distingue en esa tradición en cuestión, dos guerras santas. Es decir la grande y la pequeña guerra santa. Esta distinción se funda en unas palabras del profeta que afirma a la vuelta de una incursión guerrera hemos vuelto de la pequeña guerra a la gran guerra santa. En este contexto, la gran guerra santa pertenece a niveles espirituales. La pequeña guerra santa es por el contrario la lucha psíquica, material, la guerra conducida en el mundo exterior. La gran guerra santa es la lucha del hombre con sus propios enemigos, los que lleva en sí mismo. Más exactamente, es la lucha del elemento sobrenatural del propio hombre contra todo lo que resulta instintivo, ligado a la pasión, caótico, sujeto a las fuerzas de la naturaleza. Tal es la idea, también, que aparece recogida en el Bhagavad Gita, ese antiguo gran tratado de la sabiduría guerrera aña. Conociendo aquello que está sobre el pensamiento, afírmate en tu fuerza interior y golpea, guerrero de los largos brazos, a ese temible enemigo que es el deseo 3. Una condición dispensable para la obra interior de liberación es que este enemigo debe quedar aniquilado de forma deliberada. En el cuadro de la tradición heroica, aquella pequeña guerra santa, es decir, una guerra como lucha exterior, sirve solamente de medio por el cual se realiza justamente esa gran guerra santa. Y por esta razón, en los textos, guerra santa y camino de vía a Dios son a menudo sinónimos. Así leemos en el Corán. Combaten en el camino de Dios, es decir, en la guerra santa, aquellos que sacrifican esta vida terrestre a la vida futura. Pues a aquel que combate y muere, sobre el camino de la vía de Dios. O a aquel que consigue la victoria, le daremos una gran recompensa 4. Y, más adelante. Aquellos que caen sobre el camino de la vía de Dios, él nunca dejará que se pierdan sus obras. Les guiará y dará mucha paz a sus corazones. Y les hará entrar en el paraíso, que él les revelará. Se hace alusión aquí a la muerte física en guerra, a la Morsdjumpalis muerte victoriosa. Y que, se encuentra en correspondencia perfecta para todas las tradiciones clásicas. La misma doctrina puede de todas formas ser también interpretada en un sentido simbólico, aquel que en la pequeña guerra vive una gran guerra santa crea en sí una fuerza que le prepara para superar la crisis de la muerte. Pero, igualmente sin haber muerto físicamente, puede, mediante las tesis de la acción y la lucha, experimentar la muerte. Puede haber vencido interiormente y haber logrado un más que vida. Entendiendo esotéricamente, paraíso, reino de los cielos y expresiones análogas no son nada más que unos símbolos y unas figuraciones forjadas por el pueblo, de unos trascendentes estados de iluminación, ya en un plano más elevado que la vida o la muerte. Estas consideraciones deben valer también, como premisa para reencontrar los mismos significados bajo el aspecto externo del cristianismo. Que la tradición heroica nórdico, occidental se vio apremiada a adoptar durante las cruzadas, para poder manifestarse al exterior. Mucho más de lo que, hoy y en general, la gente está inclinada a creer, en las cruzadas medievales para la liberación del templo y realizar la conquista de la tierra santa, existen evidentes puntos de contacto con la tradición nórdico aria, donde se hace referencia a la mítica Asgard, la lejana tierra de los ases y de los héroes, donde la muerte no tiene prisa y donde los habitantes gozan de una vida inmortal y una paz sobrenatural. La guerra santa aparece como una guerra totalmente espiritual hasta el punto de poder llegar a ser comparada, por los predicadores, literalmente, a una purificación, como el fuego del purgatorio antes de la muerte. Que mayor gloria que no salir del combate, sino cubierto de laureles. Que gloria mayor que ganar, sobre el campo de batalla, una corona inmortal, afirma a los templarios un Bernardo de Clairvaux, 6. La gloria absoluta, aquella que atribuyen los teólogos a Dios, en lo más alto del cielo, con su in excelsis de O, es también encargada como propia al cruzado. Sobre este telón de fondo se situaba la Jerusalén Santa, bajo ese doble aspecto. Como ciudad terrestre y como ciudad celeste, y la cruzada como una gran elevación que conduce realmente a la inmortalidad. Los actos de los militares de las cruzadas, altos y bajos, produjeron inicialmente sorpresas, confusión, y hasta crisis de fe, pero tuvieron después como único efecto purificar la dea de la guerra santa de todo residuo de materialismo. Sin dudarlo, el fin desafortunado de una cruzada es comparado a la virtud que es perseguida por el infortunio, y en el cual el valor puede ser juzgado y recompensado solamente en relación a una vía, en forma no terrestre. Así se concentraría, mucho más allá de la victoria o de la derrota, el juicio de valor sobre el aspecto espiritual y genuino de la acción. Así la guerra santa vale por sí misma, independientemente de su resultado material visible, como medio para alcanzar por el sacrificio activo del elemento humano, una realización suprahumana. Y justo, esa misma enseñanza, elevada al nivel de expresión metafísica, reaparecerá en un texto indoario citado y conocido, el Bhagavad Gita. La compasión y los sentimientos humanitarios que impiden al guerrero Arjuna batirse en liza contra el enemigo, son juzgados por dios turbios, indignos de un arya que no conducen ni al cielo ni al honor. El mandato le dice así si muerto, tú irás al cielo. Si vencedor, gobernarás la tierra. Alzate, hijo de Kundí, dispuesto a combatir ocho. La disposición interior que puede transmutar a de la forma siguiente. Trayéndome toda acción, el espíritu plegado sobre sí mismo, es libre de esperanza y de visiones interesadas, combate sin escrúpulos 9. En expresiones tan claras se afirma la pureza de la acción. Debe ser deseada, por sí misma, más allá de toda pasión y de todo impulso humano. Considera que están en juego el sufrimiento, la riqueza o la miseria, la victoria o la derrota. Prepárate, por tanto, para el combate. Y de de forma evitarás el pecado 10. Como fundamento metafísico suplementario, el dios aclara la diferencia entre aquello que es espiritualidad absoluta, y, como tal, será indestructible, y lo que solamente tiene como elemento lo corporal y humano, en una existencia ilusoria. De un lado, el carácter de irrealidad metafísica de aquello que se puede perder como cuerpo y vida mortales que pasan, o bien es revelada en los que la pérdida puede ser un condicionante. De otro, Arjuna queda conducido, en aquella experiencia de una fuerza de manifestación de lo divino, a una potencia de irresistible trascendencia. Así, frente a la grandeza de esta fuerza, toda forma condicionada de existencia aparecía como una negación. Allí donde esta negación es activamente negada, es decir, allí donde, en el asalto, toda forma condicionada de existencia es invertida o destruida, esta fuerza llega a tener una manifestación terrorífica. Sólo sobre esta base, exactamente, se puede captar energía adecuada para producir la transformación heroica del individuo. En la medida en que el guerrero obra en la pureza y el carácter de lo absoluto, aquí indicados, rompe las cadenas de lo humano, evoca lo divino como una fuerza metafísica, atrae sobre sí esta fuerza activa y encuentra en ella su ilusión y su liberación. La palabra crucial corresponde a otro texto, perteneciente también a la misma tradición, dice, La vida es como un arco. El alma es como una flecha. El espíritu absoluto como la diana a traspasar. Unios a este gran espíritu, como la flecha lanzada se fija en la diana 11. Si sabemos ver aquí la más alta forma de realización espiritual por la lucha y el heroísmo, es entonces verdaderamente significativo que esta enseñanza sea presentada, en el Bhagavad Gita como continuación de una herencia primordial ario solar. De hecho, le fue dada por el sol al primer legislador de los arios, Manu. Y fue guardada seguidamente, por una gran dinastía de reyes consagrados. En el curso de los siglos, esta enseñanza se perdió y, sin embargo fue de nuevo revelada por la divinidad, no a un devoto sacerdote, sino a un representante de la nobleza guerrera. Arjuna. Lo que hemos tratado hasta aquí permite también comprender los significados más interiores que se encuentran en la base de un conjunto de tradiciones clásicas y nórdicas. Así, como punto de referencia, habrá que reseñar aquí que, en estas tradiciones antiguas algunas imágenes simbólicas precisas aparecían con una frecuencia singular. Estas son, primero la imagen del alma como demonio, doble y genio. Y enseguida la imagen de las presencias dionisíacas y de la diosa de la muerte y la imagen de una diosa de la victoria. Que aparecía a menudo bajo la forma de diosa de la batalla. Para la exacta comprensión de todas estas relaciones será muy oportuno clasificar la significación que tiene el alma. Que, es aquí entendida como demonio, genio o doble. El hombre antiguo simboliza en el demonio propio doble una fuerza yacente en las profundidades, que es, por decirlo así, la vida de la vida, en la medida en que ella dirige en general todos los sucesos, tanto corporales como espirituales, a los que la consciencia normal no tiene acceso. Pero que condicionan, sin embargo e indudablemente la existencia contingente y el destino del individuo. Entre esas entidades y las fuerzas místicas de la raza y de la sangre existe una bien estrecha ligadura. Así por ejemplo, el demonio aparece y bajo numerosos aspectos, parecido a los dioses lares, las entidades místicas de un linaje, o una generación. De los cuales Macrobio, por ejemplo, nos afirma. Son dioses que nos mantienen vivos. Ellos alimentan nuestro cuerpo y guían nuestra alma. Así, se puede decir que entre el demonio y la consciencia normal existe una relación del mismo tipo que entre el principio individuante y el principio individuado. El primero, es según las enseñanzas de los antiguos como una fuerza supra, individual y por tanto superior al nacimiento y a la muerte. La segunda, es decir, el principio individuado, consciencia condicionada por el cuerpo y el mundo exterior, destinada normalmente a la disolución o esta supervivencia muy efímera propia del mundo de las sombras. En la tradición nórdica, la imagen de las hualkiñas tiene más o menos el mismo significado que el demonio. La imagen de una hualkiña se confunde, en muchos textos, con aquella de una filkha doce. Es decir, con una entidad espiritual activa en el hombre y a cuya fuerza su destino está sometido. Como kinfilkha, una hualkiña es, de igual forma que lo son los dioses lares romanos, la fuerza mística de la sangre. Y lo mismo ocurre con las fravasi de la tradición año iraniana. La fravasi, explica un bien conocido orientalista, es la fuerza íntima de cada ser humano, es la que le sostiene desde el momento que nace y subsiste. Al mismo modo que los dioses lares romanos, las fravasi, están en contacto, simultáneamente, con las fuerzas primordiales de una raza y son, como las hualkiñas, diosas preponderantes de la guerra, que dan la fortuna y la victoria. Tal es la primera relación que debemos desvelar y descubrir qué es lo que es di fuerza tan misteriosa, que representa el alma profunda de la raza y lo trascendental en el interior del hombre, puede tener en común con las diosas de la guerra. Para comprender bien este punto habrá que recordar que los antiguos indo, germanos tenían una concepción de la propia inmortalidad, por así decirlo, aristocrática, diferenciada. No todos escaparían a la disolución, a esta supervivencia alemónica de la que, Hades y Nifleim eran antiguas imágenes simbólicas, la inmortalidad fue un privilegio de bien pocos. Y, según la concepción aria, un privilegio heroico principalmente. El hecho de sobrevivir, no como sombra, sino como semidios, está reservado solamente a aquellos a los que acciones espirituales han elevado de una a otra naturaleza. Aquí, no puedo por desgracia, suministrar las pruebas para justificar lo que doy como afirmación. Técnicamente, estas acciones espirituales logran transformar el yo individual, el de la consciencia humana normal, en una fuerza profunda, supraindividual, la fuerza individuante, que está más allá del nacimiento y de la muerte y a la cual, como se dijo, corresponde el concepto de demonio. Pero, sin embargo, el demonio está mucho más allá de todas las formas finitas en que se manifiesta, y esto no solamente ya porque representa la fuerza primordial de toda una raza, sino que también bajo el aspecto de la intensidad. El paso brusco de la consciencia ordinaria a esta fuerza, simbolizada por el demonio, suscitaba, por consiguiente, una crisis destructiva. Parecida a un relámpago como fruto de una tensión de potencial demasiado alta en y para el circuito humano. Suponemos por ello, que en condiciones excepcionales, el demonio puede igualmente aparecer en el individuo y hacerle experimentar el tipo de una trascendencia destructiva. Y así. En este caso, se produciría una especie de experiencia activa de la muerte, y la segunda relación aparecía por tanto muy claramente, es decir, porque la imagen de doble o demonio en los mitos de la antigüedad ha podido confundirse con la divinidad de la muerte. En la vieja tradición nórdica, el guerrero ve su propia walkiría en el mismo instante de la muerte o del peligro mortal. Vayamos más lejos. En la ascesis religiosa, mortificación, renuncia al yo, tensión en el desamparo de Dios, son los medios preferidos. A través de los que se busca, precisamente, provocar la crisis mencionada y superarla positivamente. Expresiones como muerte mística o bien noche oscura del alma, etc., etc., que indican esta condición, son de todos conocidas. De forma opuesta, en el cuadro de una tradición heroica, el camino hacia el mismo fin está representado por la tensión activa, por la liberación dionisíaca del elemento acción. Observamos por ejemplo, al nivel más bajo de la fenomenología correspondiente, la danza empleada como técnica sacra para evocar y suscitar a través del éxtasis del alma, fuerzas subyacentes en las profundidades. En la vida del individuo liberado por el ritmo dionisíaco se inserta otra vida casi como el florecimiento de su raíz basal. Las erinias, furias, horda salvaje, y otras varias entidades espirituales análogas representan esta fuerza en términos simbólicos. Todas corresponden por consiguiente a una manifestación del demonio en su trascendencia aterradora y activa. A un nivel más elevado se sitúan ya los sacros juegos guerreros y deportivos y aún todavía más alto se encuentra la misma guerra. Así retornamos de nuevo a la concepción aria primordial y la ascesis guerrera. En la cumbre del peligro del combate heroico, se reconoce la posibilidad de esta experiencia supranormal. Así la expresión latina lugere, jugar o desempeñar un papel, combatir, parece contener la dea de resolución, 13. Esa es una de las numerosas alusiones a la propiedad comprendida en el combate, de desatarse de las limitaciones individuales. De hacer emerger fuerzas libres escondidas en la profundidad. De aquí derriba el fundamento de la tercera asimilación. Los demonios, los dioses lares, como el yo individuante, son idénticas no solamente a las fuñas, herrinias y a las otras naturalezas dionisíacas desencadenadas, que, por su parte, tienen muchas características comunes con el deseo de muerte. Tienen también igual significación, por su relación con las vírgenes que conducen héroes al asalto en la batalla, a las walquinias y las fravasi. Así, las fravasi son descritas en los textos sagrados, por ejemplo, como las aterradoras, las todopoderosas, aquellas que escuchan y dan la victoria al que las invoca. O, para decirlo ya más claramente, aquel que las invoca en el interior de sí mismo punto de ahí a la última con la normal consciencia ordinaria. Así es como ellas, fuñas y herrinias, nos reflejan una manifestación especial de desencadenamiento y de irrupción demoníaca, y las diosas de la muerte, o alquirias, fravasi, etc., se relacionan con las mismas situaciones. En la medida en que son posibles a través de un combate heroico, de igual forma la diosa de la victoria es la expresión del triunfo del yo sobre este poder. Indica la tensión victoriosa respecto de una condición situada más allá del peligro, inserto en el éxtasis y en las formas de destrucción subpersonales, un peligro siempre emboscado detrás del momento frenético de la gran acción dionisíaca, y también, de la acción heroica. El impulso hacia un estado espiritual realmente suprapersonal, que nos hace libres, inmortales, interiormente indestructibles, lo lustra la frase convertir dos en uno los dos elementos de la esencia humana, que se sintetiza pues en esta representación de la consciencia mítica. Pasemos ahora al significado dominante de estas tradiciones heroicas primordiales, es decir, a esta concepción mística de la victoria. Aquí la premisa fundamental es que una correspondencia eficaz entre física y metafísica, entre visible e invisible fue conocida allí donde los actos del espíritu en la victoria efectiva. Entonces todos los aspectos materiales de la victoria militar se convierten en expresión de una acción espiritual que ha suscitado la victoria, en el punto en que exterior e interior se tocan. La victoria aparecería como signo tangible para una consagración a un renacimiento místico acometido en el mismo dominio. Las furias y la muerte, que el guerrero había afrontado materialmente en el campo de batalla, se le oponen también, interiormente, más en el plano espiritual, bajo la forma de una irrupción amenazante de las fuerzas primordiales de su ser. En la medida en que triunfe sobre ellas, la victoria es suya. En este contexto se explica también la razón por la que cada victoria toma especial significado sacro en el mundo ligado a la tradición. Y nadie forma el jefe del ejército, aclamado en los campos de batalla, ofrecía la experiencia y la presencia de esta fuerza mística que le transformaba a él. El sentido profundo del carácter supraterrestre emergente de la gloria y de la heroica divinidad del Vendedor se hace así más comprensible. Y de ahí, el hecho de que la antigua tradición romana del triunfo tuviese rasgos más sacros que militares. El simbolismo recurrente en las tradiciones arias primordiales de victorias, walquirias y otras entidades análogas que guían al cielo el alma del guerrero. Así como el mito del héroe victorioso como el Hércules Dorio que obtiene de Niquel a diosa de la victoria, la corona que le hace partícipe de la inmortalidad olímpica. Este símbolo se manifiesta ahora bajo una luz muy diferente y en adelante resulta claro que es totalmente falso y superficial este modo ignorante de ver, que no querría distinguir en todo esto nada más que simples poesía, retórica y fábula. La teología mística actual enseña que en la gloria se cumple la transfiguración espiritual santificante, y toda la iconografía cristiana rodea la cabeza de los santos y mártires de la aureola de la gloria. Todo nos indica que se trata de una herencia aunque muy debilitada de nuestras tradiciones heroicas más elevadas. La tradición ario, iraniana, ya conocía, de hecho, el fuego celeste entendido como gloria, vareno, que desciende sobre los reyes y verdaderos jefes, los hace inmortales y les permite llevar así el testimonio de la victoria, la antigua corona real de rayos simbolizaba, exactamente, la gloria como fuego solar y celeste. Luz, esplendor solar, gloria, victoria, realeza divina, son esas imágenes que se encontraban en el seno del mundo ario, en la más estrecha relación. No como abstracciones o invenciones del hombre sino con el claro significado de fuerzas y dominios absolutamente reales. Y en este contexto, la doctrina mística de la lucha y de victoria representa para nosotros un vértice luminoso de nuestra común concepción de la acción en el sentido tradicional. Esta concepción tradicional nos habla hoy, de forma todavía comprensible para nosotros, a condición naturalmente, de que nos desviemos de sus manifestaciones exteriores y condicionadas por el tiempo. Entonces, al igual que en el presente, se quiere así superar esta espiritualidad cansina, anémica o basada en simples especulaciones abstractas o en muertecinos sentimientos piadosos, y a la vez que se sobrepasa también la degeneración materialista de la acción. Se puede encontrar para esta tarea mejores puntos de referencia que los ideales mencionados del ario primordial, pero hay mucho más. Las tensiones materiales y espirituales son comprimidas hasta tal punto en el occidente a dos últimos años que no pueden ser ya resueltos más que a través del combate. Con la guerra actual, una época va dominadas y transformadas en la dinámica de una nueva civilización tan sólo por unas ideas abstractas, unas premisas universalistas o por medio de mitos ya conocidos irracionalmente. Ahora, una acción mucho más profunda y esencial se impone, para que mucho más allá de las ruinas de un mundo subvertido y condenado, una nueva época comience para Europa. Sin embargo, en esta perspectiva mucho dependerá de cómo el individuo pueda dar forma a la experiencia del combate. Es decir, si estará a la altura de asumir heroísmo y sacrificio como propia catarsis, como un medio de liberación del despertar interior. No solamente para la salida definitiva, y victoriosa de los sucesos de este período tempestuoso, sino aún también para dar una forma y un sentido al orden que surgirá de la victoria. Esta tarea de nuestros combatientes, interior, invisible apartada de gestos y grandes palabras, tendrá un carácter decisivo. Es en la batalla misma donde es necesario despertar y templar esta fuerza que, más allá de la tormenta de la sangre y de las privaciones favorecerá, con un nuevo esplendor y una paz todopoderosa, la nueva creación. Por esto, se debería aprender hoy sobre el campo de batalla, la acción pura, una acción no solamente en el sentido de ascesis viril sino también de gran purificación y de camino hacia formas superiores de vida, válidas en sí mismas y por ellas mismas. Eso que no obstante, tiene en cierta y forma, el sentido de una vuelta a la tradición primordial del área occidental. Desde los tiempos antiguos resuenan todavía hasta nosotros las palabras. La vida, como un arco. El alma, como una flecha. Y el espíritu absoluto, como una diana a traspasar. Ya que aquel que, todavía hoy, vive la batalla en el sentido de esta identificación, éste persistirá en pie allí donde los otros caerán. Tendrá una fuerza invencible. Este hombre nuevo vencerá en sí, todo el drama y toda oscuridad, todo el caos y representará la llegada de los nuevos tiempos, el comienzo de un nuevo desarrollo, este heroísmo de los mejores, según la tradición área primordial, puede realmente, asumir una función evocadora. Es decir, la función de restablecer de nuevo el contacto, adormecido desde hace muchos siglos, entre mundo y supramundo. Entonces el combate no se convertirá en una horrible gran carnicería, no tendrá el sentido de un destino desesperado, condicionado únicamente por el único deseo de ganar poder, sino que será la prueba del derecho y de la misión de un gran pueblo. Entonces la paz no significará un ahogo en la oscuridad burguesa cotidiana, ni el alejamiento de la tensión espiritual de la lucha en batalla, sino que tendrá, todo lo contrario, el sentido de un cumplimiento de ella. Es también, y justo es por ella, que queremos hacer nuestra, de nuevo, la profesión de fe de los antiguos. Tal como se expresa y muy bien, en las siguientes palabras. La sangre de los héroes es más sagrada que la tinta de los sabios y las plegarias de los devotos. Que eso se encuentra justamente en la base profunda de la concepción tradicional, y según la cual, en la guerra santa operan mucho más fuertes que los individuos las místicas fuerzas primordiales de la raza. Estas fuerzas de los orígenes crean los imperios.